Lo que ocurre hacia el noreste del territorio nacional porque hay una línea seca que provoca la tendencia hacia mucho calor que vamos a estar sintiendo el día de hoy y también este próximo fin de semana para que se organice y ya vaya haciendo planes. Las temperaturas van a estar entre los 38 a 39 grados centígrados en los próximos días. Vamos a hablar también de lo que ocurre con este huracán categoría 4, Adrián, se encuentra cercano a nuestras costas. Sin embargo, no causa mayor problema que algún oleaje, tormentas o nubosidad presente hace buena parte de nuestros amigos de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, parte del sur del estado de Jalisco y también para nuestros amigos en Colima. Habrá que estar al pendiente de su trayectoria ya que estimamos este no se incremente a la categoría 5, sino disminuya categoría 3, después categoría 2 en este próximo fin de semana, alejándose precisamente del territorio nacional para convertirse en una baja presión, alejado por completo hacia el Pacífico, específicamente hacia el oeste. Ahora le muestro una imagen de satélite muy bien formadito que está nuestro huracán, aquí precisamente se lo presento. El ojo del huracán aquí está precisamente, no se encuentra demasiado cercano hacia nuestro país como para causar algún problema directo, pero estaremos al pendiente de la precipitación, aunque al momento no ha causado mayor problema que algunos chubascos o tormentas intensas, pero no demasiado largas o no durante todas las jornadas en esas zonas que le platicaba, abarcando buena parte de las costas del Pacífico, donde precisamente podemos destacar las manchas de lluvia que han estado atacando en las últimas jornadas. Sin embargo, la lluvia más fuerte se encuentra alejada del país, así que habrá que estar solamente al pendiente. Le cuento lo que ocurre al momento al sur de la ciudad de Monterrey, 24 grados centígrados, alcanza el termómetro, tenemos un amanecer estupendo. Aproveche las primeras horas de esta jornada, ya que vamos a llegar a temperaturas puntualmente cálidas. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en nuestro estado y precisamente sus temperaturas máximas, ya que hacia Lampaso, Cerral, Bochina, llegarán de entre los 39 a los 40 grados centígrados. Santiago en 36, estima escasa nubosidad. Les repito, aproveche las mañanas, van a estar muy agradables. Allende llegando a los 37, Linares y Galeana entre los 40 grados centígrados. Galeana en 29, disculpe usted, las mañanas están ligeramente frescas para Galeana y Doctora Arroyo. Entre los 14 y los 15 grados centígrados, Doctora Arroyo llegará a los 30 grados centígrados con medios nublados para esta jornada. Nosotros acá en la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, se estima una máxima de 39 grados centígrados con escasa nubosidad a lo largo de toda la jornada. Por favor, salga con ropa adecuada de casa, ya que va a ser un día bastante cálido y bochornoso. La noche la estimamos alrededor de 26, 27 grados centígrados, igualmente con escasa nubosidad. Y hablando ahora de los 7 del 7, le platico que se estabiliza el termómetro para los próximos 3 días. Tenemos máximas de 38 tanto para el próximo sábado, domingo y también para el próximo lunes. Estará variando la condición de cielo de despejado a medio nublado y para la siguiente semana laboral se estima que el calor continúe puntualmente presente con máximas de 34, 35 grados centígrados. Hablando de la siguiente semana laboral con medios nublados dominando en la condición de cielo. Así que organice, cuídese mucho y síganme a través de Twitter, presión, like, un bajo Info 7, estoy para servirle. Seguimos acá en Info 7.